Marco León Calarcá, vocero de la guerrilla en La Habana, no cree que hombres de las FARC hayan matado con tiros de gracia al comandante de la policía de Ipiales y dijo que sus ataques de los últimos días no son contra la infraestructura que usa la gente, sino contra los dueños de esta. Marco Calarcá aseguró que duda que el Frente 48 haya rematado con tiros de gracia al comandante de la policía de Ipiales, Nariño, Coronel Alfredo Ruiz, quien murió hace unos días en una emboscada junto con otro uniformado y un civil. Eso no es una práctica de las FARC, nosotros a pesar de que parezca contradictorio, nosotros somos humanistas. Respetan el marco del derecho internacional humanitario, fuera alguno de sus hombres también sería sometido a un juicio revolucionario. En el caso más complejo, pues un consejo de guerra. Calarcá afirmó que los atentados de la guerrilla son contra los dueños poderosos de la infraestructura del país y no contra la población civil. Nosotros no vamos y volamos una torre para dejar a Juan Pueblo sin energía, no. Nosotros lo hacemos para afectar el sistema económico. Cualquier persona que lea un mínimo sobre el tema de la guerra encuentra que el sabotaje económico es parte de la guerra. Calarcá le respondió al alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, porque según dijo, la guerrilla es cínica por no aceptar su responsabilidad en el desplazamiento forzado. Doctor Jaramillo, pero está totalmente equivocado. La prepotencia no ayuda a solucionar los problemas. Calificó como irreal la propuesta de concentrar a las FARC en un solo sitio y armados, como lo propuso el expresidente Álvaro Uribe. Es como quien dice, hagan una cárcel grandota y ahí se meten todos. Es una propuesta traída de los cabellos. El negociador de La Habana puntualizó que a la opinión pública quieren convencer de que las FARC no desean la paz porque no quieren someterse. Se nos ha querido imponer la historia o la visión de que los indultos y las amnistías son imposibles ahora. Eso es totalmente posible. Y reitero que a pesar de las críticas y presiones seguirán en la mesa de negociaciones, las FARC seguirán insistiendo en su propuesta en el sentido de que la Asamblea Constituyente es el instrumento para refrendar los acuerdos de paz. Desde La Habana, Cuba, Patricia Uribe, Noticias Uno, La Red Independiente.